Esta misión ultra secreta, ¿han visto a Chulo? Chulito, no traje el uniforme porque ando encubierto. ¿Cubierto? Pero de basura, ya vámonos, ándale. A ver, a ver, a ver, ¿qué están haciendo aquí, Chulo? Déjase de hacer payasadas y vámonos a trabajar. ¡Órale! Está lesionada, no puede ser. ¿A qué habrá sido, Carl? Tú, Chulito. Dios mío. ¡Una ambulancia! ¡Yo soy paramédico! ¡Rescátalo, Chulito! Soy paramédico, tomé un curso. ¿Todo bien, Jimena? ¡Híjole! ¡No! ¿Pero por qué fue? ¿Por una mala cargada? Un split. Me dice, creo que me abrió el show. ¡Oh! Sí, sí, le duele, de verdad. Creo que necesita un profesional como yo. Chulito es paramédico, este podría curar. Sana distancia, pura energía, mándo mis buenas vibras para que ganen. Y, bueno, sí, hay que hablarle a un doctor porque... ¡Compadre, no está siendo responsable! ¡Venga, asúmate! ¡Asúmate! ¡Ahí está, bravo! ¡No, hombre! ¡Está bien el proceso! ¡Qué acabado! ¿Qué te ha ocurrido, Raulito? ¡Nada! Después de sudar, pues, secando el sudor. ¡Ay, mi playera! ¡Nada, pues, es que secando el sudor, pues, qué arrojado! ¡Sulo, que no te intimide, Sulo! ¡Por favor, enséñale! ¡Sí, mamá! ¡Ey, mamá! ¡Hijuelitos, eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, pues, ya hablamos! ¡Guau! ¡Disculpa! ¡Ay, qué pelota! ¡Sulpen a toda la gente! ¡Quédense con el mejor! ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias, amigo! ¡Nos vemos! ¡Gracias por la pista! ¡Y recuerda que hoy lo haces tú!